Celebramos a San Efrem, San Efraín, es un diácono de la iglesia oriental caldea siriaca, Asiria se le llama también, y en India Malabar y Malancar. A través de la migración se han desparramado por todo el mundo esos católicos cristianos que usan la lengua aramea. Se ha sustituido por el árabe en muchos países y en otros ya se celebra en lengua vulgar, pero es el rito oriental reglamentado por el apóstol San Pedro desde Antioquía, donde estuvo bastantes años, cerca de 25 años, dedicado a todos los judíos convertidos al cristianismo. San Pablo se dedicó a los romanos paganos convertidos al cristianismo, latinos y griegos, y San Pedro después se fue a Roma e hizo lo mismo. La liturgia oriental conserva mucho del Templo de Jerusalén. Son ritos muy solemnes, misteriosos, largos. La liturgia romana establecida por San Pedro y San Pablo en Roma es más sobria, más parca, más ligera diríamos. Tiene el espíritu militar de los romanos y es la nuestra. Dios se acomoda a todos los hombres y bendice todas las tradiciones legítimas, pero en la liturgia ha querido fijarla en esos moldes del tiempo apostólico. Dios, en su providencia divina, quiso que la plenitud de los tiempos, el momento en que Él se hizo hombre en el seno purísimo de la Virgen María, como que se cristalizara en la historia, se perpetuara a través de los siglos y milenios, porque es la revelación del Verbo Divino de Jesucristo para nosotros en un tiempo concreto. ¿Por qué nació en Belén, en Judea, bajo el emperador Augusto? Porque Dios quiso y preparó por miles de años ese momento providencial. Y eso forma parte de la tradición de lo que Jesucristo nos legó, nos heredó como un depósito en el cual se cristalizó, repito, la fe cristiana. Pero no es una fe inmóvil, no, no. Ha ido creciendo, se ha desarrollado. Un ejemplo, un ejemplo, lo vimos el jueves pasado, jueves de Corpus Christi. Nos dice Santo Tomás que esa devoción al Santísimo Sacramento del altar en la Eucaristía es nueva en la Iglesia. Comienza en la Edad Media, cuando ya terminadas las persecuciones, acabadas en gran parte las herejías, el pueblo cristiano finalmente pudo con tranquilidad profundizar en ese depósito de la revelación mencionado y encuentra ese tesoro de la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Otro ejemplo de desarrollo es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que se conocía, claro, al conocerse la humanidad de Cristo, pero que poco a poco se fue desarrollando en la época moderna ya, después de la Edad Media, con San Juan Eudes, con muchísimos otros santos, hasta las revelaciones de Pará y Lemonial, el lugar, el monasterio, de las religiosas de la visitación fundadas por San Francisco de Sales, a una monjita humilde, Margarita María Alacoc. Y en esas revelaciones nuestro Señor se queja de que no le tienen amor y que su corazón constantemente nos está amando. vino la compañía de Jesús cuando estaba bien. Hombres santos y sabios por encargo del sumo pontífice propagaron la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en todo el mundo. La práctica de los viernes primeros que yo todavía conocí, multitudes enormes que llenaban los templos. Todo mundo se confesaba cada mes, cada treinta días, cada cuatro semanas para recibir la Sagrada Comunión el Viernes Santo y después la Iglesia permitió que fuera el domingo siguiente, perdón, al viernes primero de mes. ese depósito de la fe el día de hoy, mis hermanos, está desapareciendo en la Iglesia. Faltan doctores como San Efraín. Faltan sacerdotes y obispos y diáconos instruidos de verdad en las cosas de Dios. A mí me da una tristeza enorme ver el número de diáconos permanentes que en todas partes ha crecido ese número pero con dos grandes problemas. El primero lo hace notar el Papa Benedicto y el Cardenal Roberto Sara cuando hablaron en un libro sobre el celibato sacerdotal existe el celibato diaconal el diácono casado ya no puede tener relaciones sexuales con su esposa ya no renuncia a eso nadie lo obliga a ser diácono pero si te pones en esa actitud de querer servir a Dios y a la iglesia debe renunciar a las relaciones sexuales con tu esposa escándalo para qué te metes si quedas viudo ya no puedes volver a casarte escándalo para qué te metes lean bien la tradición de la iglesia los diáconos una vez que se consagraron a Dios y fueron ordenados porque es orden sacerdotal ya no tuvieron relaciones sexuales con su esposa es la tradición de la iglesia la verdadera tradición segundo problema de los diáconos casados la instrucción la ciencia sagrada yo les digo algo que es grosero majadero pero lo voy a repetir y esto lo han dicho los últimos dos sumos pontífices papa benedicto y papa francisco que durante la predicación del sacerdote se duermen miren ahorita voy a volver a ver cuántos están dormidos bueno que será en la predicación de los diáconos que no estudian la ciencia sagrada si para el sacerdote el concilio de trento estableció más o menos doce años de estudios en el seminario sin vacaciones en casa de sus padres no con un sistema maravilloso que produjo santos misioneros santos sacerdotes sabios en todas partes del mundo que podrá ser un hombre casado que solamente recibe barruntos de la ciencia sagrada y en su lengua propia ni siquiera saben latín mucho menos griego hebreo cuántos casos hemos visto que precisamente un diácono casado origina cismas separaciones de la iglesia nuevas sectas contrarias a la iglesia católica en todas partes el estudio de la ciencia sagrada hoy celebramos a un diácono que sí estudió a un padre de la iglesia que es diácono y es el ejemplo no sólo san lorenzo diácono español que fue martirizado quemado vivo no sólo san esteban el protomártir hombre instruido que argulló regañó corrigió a los judíos diciéndoles que pecaban contra el espíritu santo no san efrem es doctor de la iglesia desconocido casi totalmente el concilio ecuménico vaticano segundo pidió que regresáramos a leer a conocer a nutrir nuestra fe con los escritos de los padres de la iglesia yo los invito a los que algún día me verán en televisión busquen libros de los padres de la iglesia lean lo más que puedan nutranse de esos grandes genios santos en primer lugar y sabios también hombres ilustres dice el evangelio de hoy luz del mundo sal de la tierra todos debemos serlo pero principalmente los sacerdotes y las religiosas del mundo actual en nombre del padre del hijo del espíritu santo amén de los de los de los